Para promover el diálogo entre la gente Sobre lo que acontece en nuestras comunidades Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco Todos los viernes, de 8 a 10 de la mañana Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra Onda Local, el poder de la palabra Te invito a escuchar todos los viernes, Onda Local, el poder de la palabra Saludos desde Bilby para todo el país Te invito a escuchar todos los viernes, Onda Local, el poder de la palabra Saludos desde Bilby para todo el país Buenos días Buenos días, buenos días Nahum Aquí dicen que están con frío, alguna gente ¿Qué te parece? Es que esto es una congeladora a veces, realmente Este estudio de grabación aquí en Radio Universidad Buenos días, les habla Patricia Orozco De Onda Local Estamos en nuestra edición número 123 De nuestra tercera temporada Como le llamamos nosotras y nosotros Hoy es viernes 23 de agosto Hay mucho que ver con esta fecha Pero nosotros vamos a hablar en esta edición Del seguimiento a las detenciones arbitrarias y selectivas Las cuales continúan Y eso lo vamos a analizar con Julio Montenegro Que es del grupo denominado Defensores del Pueblo Y también vamos a tener por la vía telefónica a Amaya Coppens Quien es una expresa política y estudiante de la UNAM León Con Julio y con Amaya estaremos analizando esta continuación De las detenciones arbitrarias y ahora selectivas Creo yo Buenos días amigas y amigos Estamos en Facebook Live Ya por acá Esperando a Julio Montenegro Y vamos a estar pendientes de la llamada con Amaya Coppens Este es Onda Local Y les recordamos que nos estamos escuchando en este mismo momento Por Radio Juvenil allá en Bilwig También por La Costiñísima en Bluefield Por Radio Voz en Matagalpa Y mañana Mañana a las 6 de la mañana Estará esta edición En Radio Camoapa Allá en el municipio de Camoapa En el centro del país Hoy es 23 de agosto Nahum ¿Qué te parece? Hemos denominado esta edición Como la continuación De detenciones arbitrarias y selectivas Porque hemos visto En los medios de comunicación En las redes sociales Que todos los días Tienen más de un mes de estar sucediendo Detienen personas Las sueltan Detienen personas Las sueltan Unas las dejan Siguen detenidas las personas Que han estado allí Como presas políticas O presos políticos Y Lo cierto es que A diario Y no Creo que no estoy Haciendo crecer La lista Pero a diario Hay Una O más de una persona Detenida Por la Policía Nacional Y Algunas son Soltadas Hora después Pero otras Son pasadas A la cárcel Modelo O a la cárcel De mujeres Esta situación Realmente Es muy lamentable Esta situación Casi Casi Se ha convertido Como el actuar Eh Cotidiano De la Policía Nacional Y Contrario a lo que La Policía Debería estar haciendo Que es Reguardar A la ciudadanía Protegerla De En su seguridad La verdad Es que La Policía Actúa Cotidianamente Contra Los derechos Que tienen Las personas De movilizarse De expresar su opinión De decir lo que piensan Y Como le digo Eh Lamentablemente En vez de tener Seguridad Eh Tener la garantía De que podés Hacer uso De tus derechos Está la Policía Nacional Cometiendo Estos Hechos Que se vuelven Delitos Buenos días Tenemos ya Acá A Julio Montenegro Del grupo Defensores Del pueblo Y quiero comenzar Por ahí Don Julio Buenos días Bienvenido A donde local Buenos días Muchas gracias Por la invitación ¿Qué significa Defensores del pueblo? Porque hemos Eh Conocido Que este grupo Está integrado Por abogados Y abogadas Y Quizás nos comenta Antes de entrar Directamente al tema Sobre la misión Que ustedes Se han propuesto Porque entiendo Que es un grupo Autoconvocado Prácticamente Si Somos autoconvocados Defensores De hecho Este Gratuitamente Le debo A muchos Colegas periodistas Orgullosamente También Dentro de ese campo En algún tiempo Y uno de ellos Este es la Chica de Mage.com Eh Que primeramente Primigeniamente Hablaba del abogado Defensor de los terroristas Jajaja Y luego Otros artículos Ahí El abogado Azul y blanco Y Guillén Bueno Que magistralmente Hizo un editorial Ahí Donde me saquen Mi escritorio Eh Y reprendiendo A la autoridad Judicial Recordándole que Fui su docente Y con una banderita Azul y blanco Y al otro lado Pues Un panorama Un poco más Medio tétrico Entonces De allí Pero a su edad Con formar un grupo Con otros abogados Y abogadas Eso Enorgullece La labor profesional Que ustedes realizan Definitivamente El doctor José Antonio López Elmer Flores Que es de la parte Laboral Por los muchos Despedidos Que han habido A raíz de los Acontecimientos Arnulfo López Y el suscripto Julio Montenegro Pues que Somos abogados Penalistas Y ahora Pues desde hace Un poco más de un año Estamos hablando Desde abril Finales de abril Del año pasado Hasta la fecha Que nos mantuvimos Trabajando en el campo De los derechos humanos Hubieron algunas Diferencias De metodología En cuanto al trabajo Que se llevaba Anteriormente Donde estuvimos Y decidimos Efectivamente Conformar un grupo De derechos humanos Cuatro abogados Que conformamos Este grupo De abogados Defensores de derechos humanos Y que hacemos La misma dinámica Recepcionamos denuncias Hacemos denuncias Públicas Llevamos los casos Los representamos ¿Ve? Y este Nos mantenemos En esa dinámica Actualmente Pues Llevamos Muchos de los casos Que inicialmente Nosotros comenzamos De los casos Políticos Algunos Con amnistía Otros Sin notificación De amnistía Por parte del Poder Judicial Solo notificados Por el sistema penitenciario Muchos de los Detenidos Que ya estaban Y últimamente Con la curiosidad ¿No? En muchos casos De Masaya Donde Muchas personas Que se presume Tiraron bombas Por la noche Pues les están Adjudicando delitos Como tirar bombas Frente a Enacal En el caso De Ni Javier Es uno De ellos Tenemos otros casos Igual Que se les retuvo Se les indagó Se habían tirado bombas Y finalmente Pues algunos de ellos Acusados por delitos comunes Como robo Con intimidación Uso De armas restringidas Que básicamente Es la bomba De Mecate Han Hecho Ustedes Uso Del nombre De defensores Del pueblo ¿Cómo les ha recibido La población? De hecho Lo que nos mantiene Y lo que nos anima Lo que nos fortalece Es nuestro escudo Nuestra inspiración El ánimo Y la lucha Que continuamos Es porque Hay muy buena aceptación De hecho Me dieron Algunos títulos ¿No? Este Como abogado Defensor Como le decía De los terroristas De los azul y blanco Y bueno Muy conocido Por el intercambio De palabras Con doña Adela Cardosa Que le recordaba Pues esa situación Y actualmente Mantenemos Una dinámica Solo en esta situación De los últimos dos meses Tenemos cerca De unas 40 denuncias Por diversas situaciones De asedio De detenciones ilegales Arbitrariedades Y aparte de eso Pues asumiendo Causas De índole penal Y causas Que tienen que ver Con despidos Pues este Ilegales De tal manera Que se deben A otras situaciones Menos a lo que contempla El código laboral ¿Hay gente joven Entre la gente Que ustedes Acompañan? De hecho Este José Antonio Ya estamos Decimos nosotros En las postrimerías De los 50 Este Arnulfo Que anda cerca De los 40 años Y Elmer Que más o menos Anda dentro De la misma situación Más o menos Estamos hablando De abogados Que sobrepasan Los 40 años Pero llevan adelante Causas de muchachos Y muchachas Llevamos adelante Causas de muchachos Y muchachas Y muchos de ellos Incluso a veces Nos quedamos asustados Porque de repente Nosotros nos imaginamos Representar casos De personas Que usualmente Han sido antagónicas Pues este A un partido Determinado Que ha estado en el poder Pero sin embargo Hemos visto Muchachos muy comprometidos Este Dentro del frente Y que usualmente Fueron Los primeros De ser objetos De procesos Como Rodrigo Espinosa Hansel Vázquez Marlon Entre otros muchachos Que pertenecieron A esas líderes Roberto José Cruz De Matagalpa Que fue incluso Miembro del ejército Entre otros Y ahí hablamos De jóvenes Incluso hasta niños Adolescentes De 15 años Que le hemos dado Seguimiento De 18 De 21 De 30 De 40 Y personajes Incluso Ya cerca De los 70 Como Don Carlos Brenes Y Tomás Maldonado En su momento Nosotros decimos En Oda Local Que continúan Las detenciones Arbitrarias Y que se han vuelto Selectivas ¿Eso es así? Si Definitivamente Hay una situación Porque por ejemplo El acontecimiento O las situaciones Que se han generado En Masaya Tiene que ver Con la situación De los bombazos Que se escuchan En las noches Y en las madrugadas De hecho Tenemos una situación Reciente Ayer Fue detenido El hermano De una abogada Que ha sido Nuestro apoyo En Masaya De Marielos Montalbán ¿Ve? Y Comenzó todo Hace unas Dos, tres semanas Atrás Por una situación De que él es Una persona Que vende Pollos Tenía unos toldos Y aparentemente En uno de los toldos Había quedado Un instrumento Explosivo Parece que cayó Explotó Y provocó algún daño Entonces Esa vez Lo citaron Lo indagaron Aclaró la situación De que él no podía estar Pues incluso Durante la noche Y en el toldo Que él no puede conocer De quien es Que haya Potencialmente Puesto Algún artefacto Explosivo Y eso pasó Pues aparentemente No había ninguna Complicación Volvió con su hermana Que la anduvo Haciendo Pues acompañamiento Pero ayer Él fue detenido Cerca de la rotonda De Tisma Se dice Que una camioneta De fuerzas especiales De lo que conocemos Como antimutines Y se lo llevaron detenido Se desconoce Actualmente Pues donde se encuentra Si fue citada la mamá Y la hermana De él Para hoy A las nueve De la mañana Estamos a la espera Pues de cuál Es la situación Que es lo que Acontece con ese caso Pero en Masaya Pues últimamente Tenemos situaciones Así como selectivas Así como se habla De muchas personas Este Que han perdido La vida En circunstancias Extrañas En las zonas rurales Estas situaciones No son exclusivas De Masaya Hay situaciones Que se han generado En muchos sitios Muchas zonas rurales Que entendemos nosotros Que las circunstancias Son muy extrañas Y se habla De que son Muertes selectivas Pero como estamos En una situación Donde De repente La actividad proactiva Que debería tener La policía nacional No es la mejor E incluso Hay muchas a veces De sospechas O cuestionamientos Que hace la comunidad En relación Pues al papel Que ellos han desempeñado Últimamente Pues eso genera dudas Ve acerca de Si se va a hacer justicia O no Con estas personas Que han perdido la vida Ahora Hay una tendencia Si se pudiera nombrar así De Personas Que estuvieron Detenidas Que salieron Y que han nuevamente Caído En la cárcel Si En el caso Concreto De mis representados Estamos hablando Que inicialmente Hasta hace dos meses Y tanto Cuando Permanecí en otra institución Teníamos cerca De ochenta y cinco Personas representadas En mi caso personal De doscientas y tantas Que yo había recabado Y que había remitido A la alianza Para efectos Que fueran estimados Como casos políticos De esos actualmente Mantengo casi El mismo ritmo De representados Y aparte de eso Pues todo lo Que hemos sumado Pues producto De estos últimos dos meses Hasta el punto Que estamos hablando De más de cien casos Vamos a rebasar En los cuales Hay personas Que ya estuvieron Detenidas Que fueron Sacadas de la cárcel Y han regresado Y las han detenido Nuevamente En el caso particular Solamente me he enterado De un caso De Tipitapa Que ha sido detenido Por alguna circunstancia No he podido Tener contacto Perdi el contacto Con esa familia Pero sí Estuve preguntando A otros amigos De él Que estaban dentro Del proceso Pero hasta el momento Pues nadie se ha reportado A confirmarme La situación Pero luego Tenemos casos De otros representados De otros abogados Como el caso De Jaime Navarrete Que anteriormente Ya he sido representado Por un exfiscal Que trabaja a nivel privado Y que actualmente Tengo entendido Lo representa La doctora Yonarkis Ese caso De Jaime Navarrete Sí pues había sido Procesado Por delitos Aparentemente políticos Que no son políticos Porque usualmente Era terrorismo Etorpecimiento De servicios públicos Uso de armas Retringidas Que eso no son Delitos políticos No están contemplados Así en el código Y actualmente Está por un asunto De tráfico O posesión De sustancias Psicotrópicas Y tenencia Ilegal de armas Es decir Se les está acusando Por delitos comunes Eduardo Enrique Lacayo Que recientemente Esa es otra tendencia Doctor Sí El que le imputan Delitos comunes A la gente Sí Se está volviendo Muy común Incluso A estos niveles Ya hay una confusión Ya no se sabe Qué pensar Cuando estamos realmente En presencia De un caso real De delito común Y cuando estamos En presencia De un delito político Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que irnos nosotros Tangencialmente O por veredas Para determinar La situación Si el caso es político o no ¿Y cómo lo hacemos? Comenzamos a indagar A los familiares Si ellos han participado En la protesta cívica Nos muestran video Nos muestran fotografía Y efectivamente Corroboramos Que incluso Fueron objeto de asedio Y finalmente Pues se les ha detenido Se les ha retenido Se les ha detenido Y se les ha procesado Pues por delitos comunes De eso Hay muchos delitos Actualmente Yo estoy llevando Alrededor de 5 casos De Masaya Estaríamos cerca De 3 casos Que estamos representando Que es por la situación Que es por la situación esta De bombas Que se escuchan Por las noches ¿Eso da para Que alguien caiga preso? De hecho Es una situación curiosa Por ejemplo El caso de Denis Javier Palacio Se dice De acuerdo a la acusación De que él Lanzó Una bomba De mecate O las bombas De contacto Frente a las instalaciones De NACAL Pero propiamente En lo que es la pista En kilómetro 34 Masaya, Catarina Eso es la imputación Y supuestamente Se imputa De que él Con su mano izquierda Lanzó ese artefacto Produjo un daño Y hasta incluso Se descompone Y se dice Que elementos Contiene la bomba Supuestamente Pero ¿Qué pasa? Cuando ellos presentan En audiencia inicial Su intercambio De información y pruebas Como ministerio público Ninguno de los testigos Dice que miró El momento en que lanzó Ni mucho menos Con la mano izquierda Aparte de que Él es derecho Y lo que dicen Los testigos Es que ellos Estaban durmiendo Escucharon una detonación Salieron Y miraron una persona Que iba corriendo Otro de que Iba caminando Sospechosamente Habría que ver ¿Verdad? Entre comillas Que es caminar Sospechosamente Porque eso no me dice nada Pudo haber sido Que iba muy rápido Pudo haber sido Que se cayó Cualquier cosa Pero caminar Sospechosamente Pues eso no No me imputa nada Ni me afirma Nada concreto Entonces Ninguno de los testigos Porque incluso Uno de los testigos Que supuestamente Fue testigo Que él tiró Con su mano izquierda Esa bomba de contacto Dice de que Él se enteró Hasta que escuchó La sirena de una patrulla Y al salir Miró que en la camioneta Llevaban un detenido Lo curioso Es que esto se da A la misma hora De cerca Si no mal recuerdo Cerca de la 1 y 30 De la mañana O entre 1 y 30 Y 2 de 30 Más o menos Y sucede Que a esa hora Un oficial de policía Que está como A 4 kilómetros Decide dirigirse Exactamente al lugar A esa hora En la madrugada Y no es la persona Que fue poco a poco Determinando Donde podía haber sido Los bombazos Sino que él llegó Estrictamente al punto Directamente Al punto A esa hora Lo primero que hace Alguien es tomar Las medidas de seguridad Se comunica con alguien Para que le respalde Y detectar En que lugar fue Porque en esto Pues como iba a precisar Él exactamente A 4 kilómetros De distancia En que punto Específico había sido ¿Ves? Y para Por ejemplo Nosotros hicimos una prueba Fuimos al lugar Donde aparentemente Se encontraba el oficial Kilómetro 37 y tanto Y el kilómetro 34 Que es donde Se detonó la bomba Nos tomamos un tiempo Así para recorrido normal A 70 kilómetros por hora Y dilatamos Entre 12 y 15 minutos Pues tomando En vehículo En vehículo Entonces Digo yo Que cuestión más extraña Entre 60 y 70 kilómetros Que nosotros fuimos ahí Dependiendo de como iba el tráfico Y esta persona Que se supone Tenía que detectar Si habían restos de humo O de fragmentos Que rápido que llegó A la misma hora Exactamente En que sonó la bomba Porque coincide La hora en que El oficial dice Que lo mira saliendo del lugar A la hora que Supuestamente los testigos Lo miran ahí lanzar Y que los testigos No dicen nada Sino que lo dice Solamente la imputación Y se pretende reafirmar En los actos De investigación Del policía Lo que los testigos No dicen en su testimonio Ese tipo de situaciones Son los que nos llevan A nosotros A determinar De que efectivamente Ahí decimos nosotros Muñeco armado Estas Acusaciones Se vuelven Injustas Se vuelven Ilegales Es que definitivamente Incluso creo que Una vez lo dije aquí Y casi siempre Lo he dicho lo mismo Porque Más de alguna vez Algún periodista Me ha preguntado Y cuáles son las normas Que se han infringido Y yo le digo La inversa No, mejor Señáleme cualquier norma Y yo le digo Por qué razón Se ha violentado Es decir La constitución política Si hablamos por ejemplo De los procesos Estamos hablando De que no son morales Porque los testigos Llegan a leer Sus actos de investigación No son públicos Porque está restringido A puertas cerradas Y con celular apagado Y nos quitan los celulares No hay publicidad Porque no se permite La presencia de los medios Hubo un momento En que solo se permitían Los medios oficiales Pero después Debido a todo el escándalo Con Doña de la Cardosa Dejaron de asistir Esos medios oficiales Y luego Lo que tiene que ver Con el debido proceso Por ejemplo Cuando yo objeto pregunta El juez no me da lugar Motivando y fundamentando Y cuando el fiscal Sin motivar Ni fundamentar Hace la objeción Le da lugar al juez Y así Por ejemplo Las detenciones El término a las 48 horas Las detenciones Por civiles armados Entre otras situaciones Violenta en el artículo 33 Y 34 De la constitución política Y aparte de eso Violenta lo que Estima el código procesal penal ¿Te marco esto? Hay Sin embargo Usted menciona Al personal Que supuestamente Debe administrar justicia Y que debe Respetar la constitución Política de Nicaragua En primera instancia Y aunque Todas y todos Tenemos que Que respetarla Si estamos hablando De autoridades Administraciones Que administran justicia Deberían ser los primeros En Respetar La constitución Así es Es que el artículo 46 De la constitución Política Dice que en este caso Las autoridades Son las que están Obligadas a respetar Y hacer respetar Tienen que dar el ejemplo Y aparte de eso Hacer respetar Lo que está establecido En la norma Y hacer respetar No es que arbitrariamente Alguien le voy a imputar Un hecho No siendo eso Sino que de acuerdo A la ley Y de acuerdo A un principio De legalidad Y un principio Procesal penal Se cumplan los requisitos Porque a la persona Se le presume inocente Mientras no se demuestre Lo contrario Contrario a censo Esa presunción Parece que se ha aplicado A las personas Que de alguna manera Realizaron actos Totalmente violatorios A la vida misma A la integridad física Personas que perdieron La vista Personas que perdieron La vida Personas que fueron Torturadas Personas que fueron Secuestradas Personas que se les tiró Ácido en la cara Y entonces sobre esos casos No nos enteramos De ninguno Salvo el de Raineya La brasileña Y en ese caso Si nosotros nos percatamos Miramos de que La resolución que se tomó Es totalmente distinta A toditos los casos Que se le explicó A los privados Libertad Político ¿Cuál es la diferencia? Bueno Que se dice Que para el caso De Pearson Que privó de la vida A la brasileña Raineya Este Se le da Un archivo Definitivo ¿Ven? La palabra definitivo El complemento De archivo Dice bueno Ya no debe nada Hasta aquí Hasta aquí Pero que pasa Con los privados Libertad Político Archivo Que significa el archivo Dentro del código procesal 12 y 8 12 y 9 Propiamente Dice de que un año Es decir Dentro de un año Potencialmente Antes de que se vence Ese plazo Pudiera Abrirse nuevamente El proceso Ya pasando ese año Se archiva De manera definitiva Pero el problema es Este transcurso de tiempo Prácticamente Es una espada de Damocles Sobre esas personas Que aparentemente Fueron perdonadas Y olvidadas En los supuestos delitos Que cometieron Que no los cometieron Tengo una línea telefónica A Maya Coppens Quien estuvo detenida Es una presa Expresa política Estudiante de León De la UNAM Estudiante de Medicina Amaya Buenos días Estamos en Onda Local Hola Buenos días Queríamos Que Conocer tu valoración Porque estamos hablando De un continuo En las detenciones arbitrarias Y selectivas Que se dan en la actualidad Tengo aquí conmigo En cabina A Julio Montenegro Del Grupo de Defensores Del Pueblo Buenos días Mucho gusto Y muchas gracias Por permitirme el espacio Si Yo quería Que vos valoraras Esta etapa Si pudiéramos llamarla Si O este momento Que se vive Con La represión Particularmente Con las detenciones Detenciones arbitrarias Y sobre todo Detenciones selectivas Que se dan En la actualidad Si Bueno Nosotros vemos Y como escarcelados Que nosotros Estamos Pues amenazados Constantemente Es decir Desde que se salió Y con El Su manera De interpretar La no repetición De la ley De amnistía De una u otra manera Nos amenazan Y desde el momento Que salimos Salimos Con eso Que incluso Muchos Lo han verbalizado De que Lo estamos Dejando libres Pero Si siguen Haciendo Lo que estaban Haciendo Que bueno Aquí entre paréntesis Pues en ningún Mundo Hicimos nada Ilegal Y tampoco Nada Que justificar Nuestra Secuestra Nos dice Bueno Nos vamos A volver A secuestrar En lo personal Estamos Asediados Amaya Vos conocés A otros Colegas Tuyos Estudiantes Otras personas Que hayan Estado En la cárcel En un momento Determinado Y que hayan Vuelto A ser detenidos Nuevamente Amaya Parece que Tenemos problemas En la comunicación Con Amaya Aló Si parece que Se nos cortó La comunicación Pero bueno Yo quisiera Avanzar Hacia El El rol De Estas instituciones Públicas Que usted señalaba No solo La policía Sino La fiscalía Hay un artículo En la revista Confidencial Que señala De que la fiscalía Se ha prestado Al juego Amaya Ya tenemos Amaya nuevamente En la línea telefónica Yo te preguntaba Si conoces Casos De colegas Estudiantes De las distintas universidades De las distintas universidades Que estuvieron detenidos Y que hayan Sido nuevamente Acosados Y regresados A la cárcel Sí Claro que Uno de los casos Pues Más Creo que más sonado Últimamente Ha sido el caso De Jaime Navarrete Que fue Descarcelado Político Y ahora nuevamente Pues está En lo que es La cárcel Estos Son personas A las que La amenaza Fue más allá Pues de solamente La amenaza Que siempre estuvo Pues clara Hacia nosotros Y ya directamente Pues lo Lo metieron a prisión Otra vez Pues injustificadamente Y esta vez Buscando Ya delitos Ya no cubriéndose Pues con el Supuesto delito De terrorismo Del que nos acusó A la mayoría De nosotros Sino que ya Con delitos comunes Para que Ya no se considere Como presos políticos Estas detenciones Son selectivas Entonces Claro que sí Claro que sí Y uno de los focos Principales Son Los escarcelados Los escarcelados Que salimos A las calles Y seguimos Organizándonos Y seguimos Trabajando Estamos Siendo vigilados Constantemente Y Y está Pues esa Esa clara amenaza De que Si Si hacemos Pues cualquier cosa Nos van a detener Y Y por ejemplo En mi caso Personal No puedo viajar Hasta ningún lado Porque sé Que hay alguien Que Que nos está Vigilando Que está viendo Con quien nos reunimos Y todo lo demás En mi caso Pues hace Justo esta semana Me asedieron En mi casa En Estelí Y como lo denuncié Al día siguiente Me detuvieron En la carretera Y me detuvieron Dos veces seguidas Pues con una distancia De 500 metros Me detuvieron Me revisaron Y simplemente Pues amenazar A toda la gente Que va conmigo Para que sepan Que ya los tienen Vigilados Ya los tienen Marcados Por relacionarse Con nosotros El doctor Julio Montenegro Refería Al marco Constitucional Que protege La libre Movilización La libertad De expresión Sin embargo Encontramos Que hay instituciones Públicas Que no están Respetando Ese marco Constitucional Sí Sí Claramente Es decir Lo que El gobierno Hizo Fue Sacarnos A nosotros De la cárcel Que fue Y que ellos Lo pusieron En todo momento Pues como un favor Que se nos hizo Que deberíamos De estar agradecidos Por ello Pero ellos No han cumplido En ningún momento Con restablecer El estado De derecho Pues en Nicaragua Nosotros Salimos Pero igual La situación Pues no ha cambiado De ninguna manera Y como ciudadanos Seguimos Igual delimitados Con nuestros derechos A como lo estábamos Anteriormente Antes de ser apresados Antes del Del diálogo Entonces Realmente Pues es Y toda esta Ley De amnistía Pues es Es una burla Completa Y ya vimos Pues con el caso De la estudiante Brasmeña Que ya lo vienen Utilizando Para los fines Que realmente Y para quienes Realmente Querían perdonar Gracias Grupo de defensores Del pueblo Yo solamente Quería Antes de irme A un cambio Comercial Ver el rol De estas instituciones Públicas Porque no solo Es la policía La policía Detiene Pero luego Pero luego Pero luego Las acusaciones Las formula La fiscalía Y yo decía Que en la revista Confidencial Ayer Antier Se publicó Un artículo Que Señala Abiertamente Abiertamente Que hay un grupo Selecto Somoza Como la que Hizo Somoza Había que Limpiar Sacar a la gente Quitar Las barricadas De adoquines Y toda la historia Bueno que de alguna manera La miramos cíclica Que pasa con este grupo Especializado Muchos de ellos Fiscales Personas muy entendidas En el campo del derecho Desciende Que tenía que haber Una fiscalía especial Pero yo En algunas pláticas Que tenía con ellos Bueno pero yo pienso Que aquí También habría que ser Este Un ente investigativo Especial Una policía especial Tendría que haber Un ente acusador especial Una fiscalía especial Y tendría que haber Este Fueces especiales Un poder judicial especial Y eso de alguna manera Es prácticamente decir Bueno necesitamos Como hacer transformaciones Cambios Una defensoría especial También Una defensoría especial Porque eso requiere Pues de elementos Que usualmente No se llevan En un litigio común Tiene que ver Con una litigación Estratégica Al menos Esa es la que Hemos tratado De desarrollar nosotros En todo este tiempo Más de un año Pues estamos hablando Desde abril Hasta esta fecha Ya pues Casi el año y medio De esos acontecimientos Y Prácticamente Sería una Una reforma Pues a través De lo que es El Estado Con algunas leyes Porque entendemos Que hay reformas Maliciosas Como la ley 952 Que le da competencia A un juez de Managua Y perdiéndose La naturaleza Del juez natural Que establece La constitución Política La ley 977 Que también Pues hace Reformas importantes Que tienen que ver Con la materia Procesal penal Y que da Algunas atribuciones Incluso Algunas modificaciones Cuando los códigos 1 Código 2 El hecho De no saber La identidad El hecho De poder Incolcular Prueba anticipada Y prueba anticipada Que ha sido Introducida De manera anómala Básicamente Con personas Que fueron detenidas Y a cambio De su libertad Pues fungieron Como testigos En contra de otras Personas privadas De libertad Entonces Tenemos una situación Que efectivamente Requiere De cambios Y estamos hablando A veces Que eso afecta También a otros Entes estatales Que han sido cuestionados Sin embargo Hemos conocido La voluntad Como se denuncia En confidencial De operar El tema La ley Desde una concepción Política De eso Quiero que hablemos Después de este cambio Un país Con desigualdad Lo tenemos Que cambiar Nos merecemos Un país Donde no seamos Tratadas Como mano De obra barata Y sobreexplotadas Donde tengamos Salarios dignos Nos merecemos Un país Donde los empresarios Respeten Nuestro derecho A un empleo Digno Movimiento De mujeres Marielena Cuadra Un minuto Por Nicaragua Mensajes Para la vida Para hacer un cambio Para sanar Existe democracia Si se maltrata A las mujeres Hay democracia Si mandamos Sobre el cuerpo De las mujeres Si democracia Es el respeto A las ideas Respetar las ideas De las mujeres Es fundamental Y también Respetar sus decisiones Sobre sus vidas Y sus cuerpos Un minuto Un minuto Por Nicaragua Mensajes Para la vida Para hacer un cambio Para sanar Un país con desigualdad Lo tenemos que cambiar Nos merecemos Un país Donde no seamos Tratadas Como mano De obra barata Y sobreexplotadas Donde tengamos Salarios dignos Nos merecemos Un país Donde los empresarios Respeten Nuestro derecho A un empleo Digno Movimiento De mujeres Marielena Cuadra Volvemos a esta práctica De esta mañana Que tenemos Con el doctor Julio Montenegro Del grupo Defensores Del pueblo Me gusta ese nombre De Defensores Del pueblo Me ha gustado mucho Usted señalaba Cómo hay La necesidad De un cambio En el marco Jurídico Del país Para hacer Una justicia Eficiente Y yo le señalaba Doctor Que Lo que Se denuncia En confidencial Es que hay Un grupo Selecto O escogido De fiscales Que responden A una Orientación Partidaria Que busca Cómo Endilgar Delito A la gente Que detienen Si De hecho No es Ningún secreto Porque Siempre queda Registrado En los expedientes Y estamos Hablando Pues de que Más de 200 casos Que llevamos En el transcurso Desde Finales de mayo Comienzo de junio Se comenzó Esta nueva etapa De la criminalización De la protesta Procesando Por delitos de terrorismo A muchos estudiantes Y muchas personas Que han participado En la Protesta Notamos La incidencia De algunos jueces De algunos Fiscales Incluso De alguna manera La incidencia Incluso De la misma Defensoría Que pasa Con el caso De la policía Nacional Un ejemplo El caso De Edward Lacayo Recientemente Condenado Con la pena Máxima Por tráfico A 15 años Y la pena Días multa Máxima De 800 días Multa De 5 Se escogió 15 De 5 A 15 Y de 300 A 800 Se escogió 800 Tal a como Lo pidió El Ministerio Público ¿Qué ha pasado En este caso? La detención La practicaron Civiles armados Desde allí El proceso Era nulo Porque lo que se obtuvo No constituye Prueba Se supone Que hay dos cuerpos Armados Nada más En el país Así es Y no puede Practicar Actos Investigativos Civiles armados La otra Situación El cultivo De la prueba La mochila De Edward Enrique Lo que llave Era ropa Lleva un canguro Que no apareció Con más de 400 dólares ¿Y qué pasó En la mochila? Lo llevaban vendado Iba amarrado De manos Lo fijaron A un lugar Cuando le quitaron Comenzaron a sacar ropa Y ya se hizo Aquello que casi siempre Se hace Comenzar a tomar fotos Donde la persona Aparentemente Está enterándose De lo que están haciendo Los investigadores Y sacan Los seis tacos Entonces Este tipo de situación Definitivamente Pues Quibra los esquemas Rompe Con los que son Los procedimientos ¿Qué acontece Con la situación De los fiscales? Usualmente Pues La situación Que yo tuve Sobre todo En los casos Así como Bastante renombrado Lenín Castellón En el caso Yo cuando era Director De la unidad De apelación Casación y revisión Del ministerio público A nivel nacional Él era una persona Él era una persona Que comenzó Pues como un asistente Después como un pasante Después como un fiscal Auxiliar Y últimamente Para mi salida En el año 2015 Él quedó como Director de dicha área Y él He llevado los casos Así como más Más resonados Entre ellos El de Medardo Mairena Y el caso De Miguel Mora Y Lucía Pineda Que acontece Incluso Situaciones Como la de Fue Edgar Orlando Altamirano Que el fiscal Pidió 75 años Y el juez Le dio 216 años Entonces incluso Una sentencia Ultra petita Puede decir Ni siquiera Fue lo que pidió En este caso La parte acusadora Porque fundamentó De acuerdo A la prueba de cargo Sin embargo El juez Le aplicó 216 años Dice Douglas Lira En el Facebook Live Mi respeto Por los defensores Del pueblo Y Rafael Mendoza Capo Nos dice Miguel Mora Presidente Director de 100% Noticias Rafael Mendoza También agrega Regresen a la oficina De confidencial No más confiscado Regresen 100% Noticias Eso nos dice Rafael Mendoza Y Douglas Lira Que expresa Su respeto Para los defensores Del pueblo Gracias Por ese reconocimiento De él Como de muchas personas Que a través De las redes Cuando nosotros Nos manifestamos Pues hay Muchas frases Que nos mantienen Con el espíritu Muy animado Agradecemos eso Y eso De alguna manera Pues mantiene Definitivamente Esa fortaleza Una vez Yo decía Andaba con la batería Un poquito así Como descargada A veces por la carga Baja Sí porque Pero de repente Pues con este tipo De situaciones Cuando anduve en catedral El 30 de mayo De repente Esa baja De la batería Se me subió 3500% Como que dije En esa ocasión Yo le voy a ayudar Yo le voy a ayudar A subir un poquito La batería Nosotros hemos producido En Onda Local Cinco capítulos Para tratar La memoria Histórica De la lucha De las mujeres En Nicaragua El viernes pasado Transmitimos El primer capítulo Este viernes Yo quiero Compartir No todo El reportaje Pero sí Una parte importante Y además Lo estamos colgando En el Facebook En el sitio Web de Uda Local En el Twitter En diferentes espacios Para que lo puedan utilizar Este es Este es El segundo capítulo La historia oficial Es usualmente La historia De los vencedores Y las mujeres Nunca han estado En ese grupo Y creo que El problema De esa misión Pues tiene que ver Con Las vidas patriarcales Que hay en la cabeza De quienes Están en poder Hoy Y siempre Luchadoras Serie radiofónica De las memorias Colectivas De las nicaragüenses Y sus luchas Políticas Y sociales Las mujeres De mi tierra Tienen tanto Que decir Tienen la mirada Firme Y un mundo Por construir Una producción De Onda Local Capítulo 2 Revolucionarias Mire compañero La verdad es que No se puede hacer La revolución Sin la participación De las mujeres En el ejército De Sandino María de Altamirano Conchita Alday Y Blanca Arauz Y en nuestra organización En el Frente Sandinista Luis Amanda María Castil Claudia Arla Mil En la lucha Contra la dictadura Somocista Saltan las huellas Y las evidencias Innegables De la participación De las mujeres Trabajadoras Desempleadas Campesinas Afrodescendientes Mestizas Jóvenes Adultas Lesbianas Y heterosexuales Las mujeres En su diversidad Resistieron la represión De la dictadura Somocista Que se mantuvo En el poder Desde 1937 Hasta 1979 Compadre guarda Barranco Hermano de viento De canto Y de luz De si me siento Santanzas Viste una chavala Llama a darle Mónica Valtodano Comandante guerrillera E historiadora Recoge en memorias De la lucha Sandinista Una de tantas Voces anónimas De mujeres Que lucharon Contra la dictadura Las mujeres Con machete Como sea Para poder Salir De esa tiranía Que son 45 años Que tenemos De estar En esta tiranía Terrible Que nos están Dismando Que lo pegará Después de él Dice la de Birling Que lo pegue Después de él Cuando se recuerda La larga lucha Contra la dictadura Somocista Con frecuencia Se invisibiliza A las mujeres Afirma Mónica Valtodano La historia Escrita por hombres Está cercada A la participación Masculina Para quien La mujer No aparece No aparece De hecho En la lucha Contra la dictadura De Somoza En los primeros momentos Estaba Totalmente Silenciada Pero si uno Urga Uno urga Un poquito Se da cuenta Que hay un montón De tareas Y un montón De acciones Realizadas Por mujeres Que no son Visibilizadas Porque siempre Como Subestimado El trabajo Doméstico O ciertas tareas Son feminizadas Igual en la lucha Hay una serie De tareas Que son Indispensables Y que Aparecen Y que no son Visibles Porque están En el sustrato De lo que Hizo posible Que las grandes Estas se dieran La participación De las mujeres En la insurrección Contra Somoza Tomó diversas formas Cuenta María Teresa Blandón Quien se involucró En la revolución Desde los 17 años Las pocas historiadoras Que tenemos Como la Victoria González Mujeres Que fueron líderes En ese momento Y que todavía Están activas Y que cuentan La historia Como la Lea Guido Por ejemplo Como la Bilu Vargas La Gloria Carrión O como Doña Pinita Vigil Y otras tantas Que fueron líderes En ese momento Fueron una fuerza Aglutinadora De mujeres De mujeres De clase media Pero también De mujeres De sectores urbanos Más pobres Que se movilizaron Que se organizaron Y que se posicionaron Denunciando la violación De derechos humanos Por parte de la dictadura Solidarizándose Con campesinas Como la amada Pineda Y otras Que habían sido Víctimas De las torturas Digamos De la guardia Somocista Que salieron A las calles A reclamar Digamos Por los presos Políticos Blandón Agrega Que había Un grupo Que formó Parte de las Estructuras Del frente Sandinista Como movimiento Guerrero Entonces Ahí tenés Mujeres Que eran Importantísimas Por ejemplo En el movimiento Estudiantil Y ahí Hay una gran cantidad De nombres Una de estas Compañeras Por ejemplo Es la Magali Quintana Que se murió Recientemente Que por cierto Es una de las Pioneras En la defensa De los derechos Sexuales Y los derechos Reproductivos O mujeres Como la Flor Monterrey Que también Estuvo en el movimiento Estudiantil Y una larga lista Pues de mujeres Jóvenes Estudiantes Efectivamente Es una larga lista Y para terminar De escuchar Este reporte Importante Que nos hacen Frank Hooker Y Reina Vallecillo Sobre esta historia De participación De las mujeres Nicaragüenses En la lucha Previa Al triunfo A la revolución Y durante la revolución La pueden escuchar En Onda Local En Facebook En el sitio web De Onda Local O ondalocal.com.ni O en Twitter También Y en Youtube Ahí pueden encontrar Este tremendo Reporte Que han escrito Nuestros amigos Y amigas Quiero compartir Tres comentarios Que nos han hecho En Facebook Doctor Montenegro Dice De donde sacan Doscientos años Dice Si apuras Apenas Llegamos a Setenta Y esa condena Es de más De doscientos años Y Rafael Mendoza Capo Dice Nuevo tribunal Electoral Nuevas elecciones Fuera tribunal Electoral Corrupto Daniel Daniel No ganó Las elecciones No sé Si usted Quiere comentar Al menos El tema De la condena Si De hecho Lo que pasa Es que la Somatoria Se volvió Interesante Porque hablamos De cinco Policías Que supuestamente Perdieron la vida Y nunca Se logró Demostrar Primero La presencia De Medardo En el lugar Porque ese día Estuvo aquí En Guanagua En una marcha Después una reunión Que tuvo Con Margarita Vigila Entre otras personas Por las tardes Entre uno y tres Y finalmente Eso de las cinco Cinco y media Seis de la tarde Con curas jesuitas Porque ellos Estaban hospedados Por un lugar Este un albergue Y el día siguiente Tenían el viaje Que es cuando Fueron detenidos En el aeropuerto La otra situación Es de que Estas personas Que aparecieron muertas Eran ciertos lugares Donde veían De por medio Algunas trincheras Y eso significa De que fue Disparo a distancia Y fueron disparos En la cabeza Fueron disparos En el pecho En zonas letales Y eso solo se logra Con una persona Que tenga la experiencia Para hacer ese tipo De tiros Y aparte de eso Un arma de precisión Por ejemplo Los Dragonok Y ese tipo de armas Pues no las tiene un civil No las tiene un particular Entonces Y Esas cinco muertes Significaron 150 años Y luego se le sumaron Pues todos los otros Valistas Que eran una gran fila Era un coctel agridulce Decía yo en su momento Difícil Difícil Esto pone en cuestión Todo el tema De la justicia Que la justicia Ha operado A favor de unos En detrimento De otros Y al final No hay justicia Esa es la situación Incluso por eso Nosotros estamos tratando De ser coherentes Porque de hecho Cuando hablamos De defensa O defensores Del pueblo Hablamos De aquellos Que no estés Correctos Que no se está Aplicando Debidamente La norma Pues es nuestro Deber Señalarlo Y por eso El recurso De inconstitucionalidad En contra de la ley De amnistía Porque el artículo 2 dice Delitos políticos Yo quisiera ver En qué capítulo Me pueden señalar Cuáles son De esos delitos políticos Terrorismo No es delito político No aparece en el código penal Como tal No No, no Es decir No aparecen como tal Son delitos comunes Y aparte de eso De una alta trascendencia Si fueran reales Y aparte de eso El artículo 3 De la no repetición Ese concepto De no repetición Se aplica A los estados Que han violado Derechos humanos No se aplica A personas Exprivadas de libertad Y en este caso La no repetición Más bien Como decía En este caso Amaya Coppens Prácticamente Era como Decirle Si volves a protestar O volves a hacer esto Pues te vamos a procesar De nuevo Y eso pues Es una gran diferencia Con la situación De algunas personas Que sí Que es el único caso Que yo conozco Pues de una persona Que fue juzgada Y que incluso En un primer momento Admitió de que Estaba en carácter De vigilante Si era en carácter De vigilante Que estaba Y no correspondía A un caso común Como es que después Se le aplicó Una ley Que está hecha Para casos políticos Entonces Y hay una serie De situaciones Que no están muy claras Y por eso Pues se duda A veces De la imparcialidad De las instituciones En el desempeño De su trabajo Que lo deben hacer Pese a que su rol Es administrar justicia Que su rol Es administrar justicia De ahí pues incluso También nosotros Hemos incluso Planteado la situación Del recurso De amparo Porque una institución Del poder ejecutivo Migración y extranjería Otorgó Nacionalidad Pues a un extranjero No cumpliendo Con los requisitos Y aparte de eso Pues hay un convenio Incluso estamos hablando De 1886 Hace muchísimo tiempo atrás Aparte de otros cuerpos Normativos Donde se indica Que la persona Que esté siendo procesada Por delitos Como lavado de dinero O tenga que ver Con fraude O malversación De caudales Pues no podrá ser Objeto de este beneficio Como es el caso De Mauricio Funes Como es el caso De don Mauricio Funes Incluso ya tuvimos Una respuesta Que ya la esperaban Donde se dice De que En menos de 24 horas Eso fue increíble Un escrito De casi 80 páginas Tamaño legal Y yo no sé Cómo hicieron Porque estamos hablando Un 15 de agosto Si no mal recuerdo Introdujimos el escrito A eso de cerca De las 9 de la mañana Y al día siguiente A las 10 de la mañana Ya se estaba notificando En la oficina Entonces no sé Cómo hicieron Para leerse de 80 Y tantas páginas Para analizar Y proceder Conforme a derecho Es decir Porque para verlo Haberse pronunciado Tenía que haberlo Leído Analizado Porque fue un trabajo Que llevó tiempo Dice Dice Ricardo Jesús Calderón López Mi respeto Para el doctor Por algo le dio clase A muchos funcionarios Y Marisol Flores Pone unas manitos De aplauso De hecho Hay una cuestión Que siempre recuerdo No sé si lo había comentado La vez pasada Que estuve aquí Y es de que Uno de los muchachos Me dijo Cuando tuvo la oportunidad De platicar conmigo Primero para tomarse La foto conmigo Se sintió muy alegre Dice De encontrarnos Yo igual pues con él Y dice Me comentó De que el día Que estaba Dándose la situación Del debate Con Doña Adela Porque lo transmitieron Los canales oficiales En directo Ellos con una varita Le subieron el volumen Porque miraron La situación De que yo estaba Y estaba la jueza Y entonces dice Que el momento En que yo le digo De que no es asunto De conocimiento Sino de control De legalidad Y que le recordaba Que era su docente Dice que todos Fueron Golpes atronadores Contra las puertas Y se pasaron Así como dos horas Entonces eso Definitivamente Pues como un estímulo Una alegría Para nosotros Pues en el trabajo Que realizamos No sabíamos nosotros De eso Hasta que ellos Salieron pues Con la ley Doctor ¿Qué deben hacer Las familias? ¿Qué deben hacer Las instituciones O movimientos sociales Con esta situación Que se vive? De hecho Pienso que hay una Tarea que cada quien Debe hacer De su propio Espacio A nosotros Nos corresponde De esta perspectiva Pues de trabajar Como defensores De derechos humanos La situación De los asedios De las persecuciones Nuevos encarcelamientos La situación De los delitos Que consideramos Inclusive de lesa humanidad Es decir Todo eso Que tiene que ver Con la defensa De los casos Habrán otros sectores Incluso había uno Que estaba ahí Que el caso de la alianza Pues que tenía que hacer Su rol En el diálogo Con el gobierno Algunos sectores De repente cuestionaban Que de repente No se miraban los avances Ni habían de repente Las exigencias Pues a un nivel Quizás más fuerte De repente Tienen que ver Sectores médicos De profesores De abogados Pues que hagan su rol También dentro De esta situación Pues todos contribuyendo Para que el país Mejore Para que hayan cambios Y que esto Sea sin necesidad De que haya sangre De por medio Y estamos aspirando A eso Incluso la lucha Que se hizo Para la 49 sesión Donde estuvimos Muchos ahí presentes Inclusive muchos Ex privados De libertad Era tratar Son No delitos comunes No pasadas de cuenta Por algún tipo De enojo Sino más bien Que obedece Pues al contexto Que estamos viviendo Situaciones de asedio De ex privados De libertad Que sabemos Pues de que Muchos de ellos Es por situaciones De grupos Desorganizados En los barrios Y que le han dado Seguimiento Incluso se giró Un listado Incluso era curioso Como gobernación Ponía la dirección Exacta de cada persona Y hasta a veces Decía pues Mano derecha O Dando indicaciones O color de la casa O color de la casa Y luego pues Estas pintas Que se ponían De plomo Y otras frases Pues que a veces Miramos nosotros En las mismas redes sociales Que ya más o menos Se conoce Incluso las personas Que ahí salen Profiriendo ese tipo De amenazas O asedios Se identifican Plenamente pues Con un Signo concreto Partidario Ustedes como Defensores del pueblo Están abiertos A recibir O acompañar A la familia De muchos Detenidos Si De hecho Este proceso Lo estamos llevando A efecto En algunas ocasiones Lo hacemos a través De algunos tipos De lanzas Algunos abogados Que han querido Colaborar con nosotros Con defensores del pueblo El caso de Masaya Por ejemplo Hubo una situación La misma doctora Marielo Nos apoyó En eso Y ahí pues Su hermano Lo tienen Pues ahí detenido Desde ayer A eso de las 3 de la tarde Lo retuvieron Y después Lo detuvieron Y actualmente Pues estamos pendientes Aparentemente Y van a indagar A ver cuál es La situación De él Si es que Lo van a dejar libre O si es que Hay una situación Pues un poquito Más gravosa En esto De hecho Él no tendría Por qué estar detenido ¿Dónde le ubiquen A ustedes En el caso En el caso que Le quieran Hacer alguna Consulta Doctor Si De hecho Estamos Actualmente Donde se conoce Alque Nicaragua Una cuadra abajo 50 varas al sur Ese Alque Nicaragua Es carretera La Masaya Queda propiamente Frente al monumento Alexis Arguello Asimismo En la página De Facebook Yo tengo la página De Julio Montenegro Y aparte de eso Está la página Defensores del Pueblo Donde tenemos Nuestros números Telefónicos Y tenemos Nuestro correo Para efecto De denuncias Este A través del Correo electrónico En caso de que Las personas Tengan algún tipo De dificultad Y no puedan venir En ese momento O tengan dificultad Económica Como para trasladarse Aquí a Managua Gracias Doctor Julio Montenegro Hemos platicado Esta mañana Sobre Las continuas Detenciones Arbitrarias Y selectivas Que se siguen Dando En el país Nos vemos El próximo viernes Luego de este Mensaje comercial Un ciudadano informado Es un ciudadano empoderado El Observatorio De la Democracia En Nicaragua Es un espacio Donde podés informarte Comunicar Y aprender Sobre los diferentes Aspectos de la democracia ¿Sabes cuál es La principal debilidad De Nicaragua En materia electoral? Medí el pulso democrático Del país Donde podrás conocer Más sobre la integridad De las elecciones El respeto Por las libertades civiles El Estado de Derecho Y el apoyo ciudadano A la democracia Te invito